¿Estás seguro de que esta es tu primera cuarentena? Haz memoria, ya pasaste por una, una cuarentena más que especial. Nueve meses, 270 días que te prepararon para salir al mundo. Nueve meses de aislamiento que te quedaste en la panza de mamá. Esa casa que se hizo hogar, donde estuviste protegido de todo. Seguro, feliz, no necesitaste campaña, guantes o mascarilla. Tenías comida, amor y sangre torera. Por eso, nada como agradecerle tanto cuidado, quedándote en casa y demostrándole a lo lejos que su amor es para celebrar. Porque gracias a ella eres Amarillo 95 desde el vientre. ¡Feliz día mamá!